bueno continuamos con el fallout 4 hemos supervivencia este ya estamos cerca de la fábrica de corvega está aquí adelante ahí vamos a hacerlo de el asentamiento primer asentamiento hay una chica este esta cuestión acá de que no puedes hacer viaje rápido solamente guardas al dormir en camas limpias porque en cama sucia te puede dar enfermedades y todo eso está muy bueno pero esto me gustaría saber disculpe por favor tengo tanta sed puedes darme agua claro sin duda claro aquí tienes gracias 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 a cosworth le ha gustado eso bien y hola voy a descansar aquí un poco más hasta recuperar las fuerzas si entiendo eso de de jugar así digo andar sin hacer viaje rápido ni nada por eso no me voy a poner a hacer exploraciones ni nada no no sé hermano pero creo que no lo vamos a ver bien fea porque eso está lleno de necrófagos en toda esa ciudad y también de bandidos por la parte de la parte de allá arriba así que no lo vamos a pasar bien feo y nos vamos a ir bien escondidos o sea no si ocultos si no estamos ahí más lento pero vamos a rodear esta zona por lo menos llegar hasta acá y comencemos a ver los enemigos esta viene siendo la famosa fábrica de core vegas ya veo una torreta acá tengo este el 3 viene siendo esta 4 no tengo nada pero 7 tengo el rifle y no me traje nada como para aquí no sé si esa torreta yo la puedo desactivar ah mira ahí hay uno excelente me prendieron fuego ya como vamos a eliminar esta torreta vaya alboroto se ha liado jajaja si verdad creo que bajo uy a la torreta casi no le hago nada me viene un saqueador este no explote este carro ahí va no no tengo ni idea a qué me enfrento tú mismo lo has dicho no 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 hay miedo no gate no 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 Ok, es un bala de paso. Bien, ¿quién más queda? ¿Dónde está el pobo? ¿Hay otro más arriba? ¿Estos son, pues? ¿Tú estás muerto? Uy, me asustaste. Ah, ya te vi. Tú pendiente ahí, Cosworth. Por favor. ¿Queréis...? Ah, mira. Aquí estoy, no menos. Pero ya cayó. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Matamos a un montón aquí arriba. Bien. Vamos a ver. Recupera munición. No quería agarrar eso, pero bueno. Uh, sí. ¿Qué es esto? ¿Has robado algo chulo? ¿Has robado algo chulo? A ver. A ver. Espeta. Ah, lo agarré todo. No quería hacer eso. Tengo rato. Que no me lo juego. Esto es un escopetado de cañón. Esto lo podemos dejar. Y también unos atuendos. Esto no lo voy a agarrar. Esto sí. Ropa del ejército sucia. Ropa interior no. Lo llevo. Lo dejo. Ya. Seguimos casi igual. Casi. Me gustaría subir. Pero no por aquí. Ojalá ha traído un arma de... ¿Cómo se llama? Acá. Un pocotón de muertos. Pero la base es que la parte de adentro. Yo no sé. Si pueda subir. Por este lado. Uy, ya me vio, ya me vio, ya me vio. Tengo cuatro balas nada más. No hay nada ahora. Gente, es cojo. Déjame decir ahí. Qué arma tengo aquí. No. No. Por ahí arriba no. Vamos a tener que meter por aquí. Por aquí hay uno que nos ve. Pero no sé. Llevas cosas. En serio. Con puras armas. Con municiones. Con municiones. Fuera traído. Sí, porque aquí no... No guardamos. Aquí no hay dónde dormir ni nada. Tengo 6, hambre, ok Daño, eh, está sediento Y, bien Estoy sediento nada más Listo Ok, no se puede guardar ¿Dónde estás dando? ¿Dónde estás disparando? ¿Dónde está el marrón? ¿Dónde está el marrón? ¿Dónde está el marrón? No lo veo A menos que me estéis disparando abajo y no... ¿Dónde está? No lo veo Las calles del arte Las conchas del arte Bueno, ya lo vi Vamos a sufrir No Mira el desgraciado ahí arriba, porque tiene una escopeta Bueno, vamos a entrar El problema es que voy a morir allá adentro por aquí Ahora si te vi Bien Vamos a ver que hacemos aquí, porque esto aquí se va a poner muy pero muy feo Al menos que entremos por la parte de abajo En la parte de abajo Vamos a tratar de buscar Una cobertura Porque si muero, si muero aquí adentro Este... Voy a reaparecer en mi último guardado Al menos que consiga algo allá adentro donde pueda descansar Por lo menos una hora, para guardar En... que no me recuerdo Si hay algo allá adentro Dito mono ese que está ahí ¿Quien? Casi me quemo yo aquí, pendejo, a ver, no se si lo mate o que quede, carajo, yo mismo me mutile ahí, un estumulante y esto no, porque esto es por si necesito para el peso, el freno, el bendito ventilador frenó la bomba, genial, eso es genial, eso es algo, eso es tener mala suerte, si eso es tener muy pero muy mala suerte, el bendito ventilador, Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¿Crees que puedes esconderte? ¿Qué ha pasado? ¿Quién está ahí? Me habéis puesto de los nervios por nada. Creo que debo estar enloqueciendo. Claro, no me apareció tampoco la marca. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Eso es pura paranoia. Aquí no hay nada. O al menos eso es lo que parece. ¿Ah? Que ladilla. ¿Buena cosecha? Sí, quítate. Buenísima cosecha, ¿viste? ¿Pero dónde están? ¿Qué pasa? No hay nada. No hay nada. No hay nada. No hay nada. ¿Qué pasa? No hay nada. Necesito agua. Yo no sé si aquí puedo esperar y descansar, ¿no? Para guardar. Ni soñando. Esto está empeorando. Anoche murió otro recluta. Un salvaje se lo cargó. ¿Eh? Oigo cosas siempre. Sí. ¿Quién? ¿Qué coño ha sido eso? Solo... ¿Quieres jugar conmigo, eh? Sí, sobre todo con esta. Lo voy a dar. No. 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 No, no. 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 Ahí escucho los pasos, deben estar arriba. ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Cómo? Ahí te cojón, sígueme. Casi que le disparo al robo. Vamos como por las partes de las oficinas. La parte de arriba, cojo, venga. Tenemos que ir por debajo. Vamos a limpiar desde abajo. Así que no nos terminan limpiando a nosotros. ¿Qué hay aquí para mí? Botella, mira. ¿Qué hay aquí? ¿Qué hay aquí? Está pasando algo. Totalizados. ¡Vaya alguien ahí fuera! ¡Majo! 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 ¡Eso, ven también! ¡Majo! ¡Majo! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Parece que alguien nos disparó. No te diste cuenta. ah bien, aquí hay algo la quería agarrar para utilizarla por favor pero Cosworth no supo esperar a ver caravana hoy hemos saltado esta caravana joder, si la tercera es un mes no sé si fue ahí, ok llave de almacenamiento de Corvega y esto no, aquí ni nada que lo... a ver un fuego la voy a detener uff, cuántas cosas hay allá dentro seguro la voy a detener un uno de estos no 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Estamos en bastantes puestos, ¿no le parece? ¿Qué quieres? ¿Por dónde nos vamos? Y de hecho, tenemos que volver aquí a buscar todo este tipo de cuchatarras que hay acá. Ahorita no nos la llevamos, pero... Me sorprendería que sirviera para algo. Uy, aquí está. Voy a dormir acá... Dos horas. Una hora, solamente para guardar. Ok, y ya vuelvo, que tengo que cerrar. No. 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 No.